Saludos, estimados amigos, los saluda Jaime del Castillo Jaramillo, el día de hoy, miércoles 18 de febrero del 2009. Nos encontramos en el domicilio del candidato a la Secretaría General del Partido Aprista Peruano, el compañero Jesús Guzmán Gallardo. Lo entrevistamos el sábado anterior en Radio Moderna, en el programa Yo Se Opino, e inmediatamente después de la entrevista recibimos una infinidad de llamadas y posteriormente correos, donde nos dijeron, en primer lugar, que muy poco tiempo le habían dado al compañero Jesús Guzmán Gallardo y que necesitaban saber más de él, querían, digamos, que lo entrevisten en otra oportunidad. Y el equipo de Yo Se Opino dijo, mejor vamos a buscarlo al compañero Jesús Guzmán Gallardo, y él ha tenido la gentileza, pues, de recibirnos en su domicilio para preguntarle algunos temas sobre el partido y el contexto, y sobre eso vamos a conversar con él. Buenas noches, Jesús Guzmán Gallardo, gracias por recibirnos. Y bueno... ¿Qué ocurrencia tus órdenes? Bien, Jesús, acaba de declarar el candidato a la Secretaría General del Partido, también Luis Salgado, en el sentido de que Alan García hizo muy mal en poner como primer y segundo vicepresidente a dos fujimoristas, como es el caso de Luis Llampietri y Lourdes Mendoza, y que en todo caso, para Luis Salgado, debería deslindarse con el fujimorismo lo más pronto posible. ¿Qué piensas tú al respecto? Esa es una necesidad impostergable. Bueno, esa alianza, indudablemente, se empezó a gestar mucho antes, mucho tiempo atrás. Yo diría que en la década de los 90, hubieron una serie de compromisos que explican por sí solos ya la conformación de esta alianza o este entendimiento, como quieran llamarlo, ¿no? Pero que por ser nefasta en su origen, en su esencia, esta no solamente debe ser denunciada, sino rechazada. Me parece muy bien que Luis Alberto Salgado haya asumido esta posición, porque esa es una posición saludable para el partido. Es necesario hacer un deslinde inevitable, porque nosotros no podemos sostener un entendimiento con ese tipo de, digamos, de gente, para no utilizar otro objetivo, ¿no? Correcto. Recordamos que en pleno proceso de la campaña electoral, Jesús Guzmán, en algún momento nosotros planteamos que la mejor oportunidad de Alan García se daba en este momento histórico cuando el partido nacionalista había sacado lo de 44 representantes y que el partido aprista, si quería hacer un partido de izquierda, debería hacer alianza con el partido nacionalista y con eso habría, pues, una bancada insuperable, ¿no es cierto?, para poder hacer un gobierno de izquierda, de izquierda democrática. Esa tesis ahora, Jesús Guzmán, la acaba de levantar Luis Alberto Salgado. Acaba de decir él que si el partido aprista hacía alianza con el partido nacionalista, pues, este, esto era lo más indicado y lo que debía o debe hacerse. ¿Qué piensas tú al respecto? Las alianzas son un juego inevitable en la política, pero hay alianzas y alianzas. Entonces, ahí está la gran cuestión porque se ha hecho precisamente alianza con quienes no debieron haberlo hecho, o sea, con partidos de derecha que no están ni siquiera lo suficientemente cercanos a nosotros como para poder asumir posiciones comunes. Entonces, indudablemente que la posición más lógica era esa que se está anunciando, que se está explicando. Lamentablemente, parece que ya desde el comienzo del régimen se definieron las situaciones. La proclividad ya estaba definida hacia la derecha, habida cuenta de la presencia, no solamente de los que integraban la plancha presidencial, sino que también quienes habían sido ya escogidos como parlamentarios que iban a llegar inevitablemente al Congreso, ¿no? Correcto. Otro tema importante también, Jesús Guzmán, es el contexto regional, ¿no? Ahí en la torre se hace grande, su pensamiento es grande y, digamos, concita la simpatía de muchas personalidades internacionales y regionales por su vocación indoamericana, unionista. Toda la región sudamericana está yendo hacia la izquierda, Guzmán. ¿Por qué en este caso Alan García y específicamente el partido aprieta donde tú pretendes ahora ser el secretario general no va a la izquierda? Tampoco al centro. ¿Qué está pasando? ¿Por qué ese desentendimiento y ese divorcio? ¿Por qué ese abandono de las tesis de Víctor Raúl Aya de la Torre de ir hacia el unionismo sudamericano y, en este caso, indamericano? Bueno, eso es precisamente una de las razones que han motivado el lanzamiento de mi candidatura. El alejamiento de los principios fundamentales y aurorales del aprismo, ¿no? El APRA tiene una definición concreta, no se puede especular sobre lo que quería o quiere, sino que esta ya está escrita, está en la referencia a la mano. Y el APRA ha sido un movimiento de izquierda democrática desde su nacimiento, o sea, lo ha sido, es y tendrá que serlo. Y quienes no lo sean, quienes no se adhieran a esa corriente, a esa línea, indudablemente, están haciendo el papel de apóstatas. Porque están no solamente equivocando, porque equivocar sería una frase muy generosa, o una palabra muy generosa. Estarían, en todo caso, alterando peligrosamente la doctrina, la estarían revisando. Porque eso ya no es april. Haber adoptado posiciones contrarias, por ejemplo, a la unidad política y económica de Indoamérica, explica por sí sola el papel de quinta columna. Cuando son momentos en los cuales los movimientos más importantes de izquierda democrática están asumiendo responsabilidades en diferentes países. Y aún más, se están sometiendo a procesos electorales en los cuales, indudablemente, la ciudadanía les otorga ese respaldo. Eso debería ser fortalecido, debería acrecentarse el UNASUR, por ejemplo. Intensificarse su labor y llevarla hacia el sueño de Bolívar y de ahí a la Torre, de hacer una gran nación, un concierto de naciones, que tuviesen esa posibilidad de poder tratar con las potencias imperialistas de igual a igual. En resumen, no solamente se han desviado, sino que han asumido un papel de apostata que es lamentable. Correcto.